buenos días buenas tardes y buenas noches ya estamos otra vez aquí en con mi cueva con dragón dorado ya listos para un unboxing navideño y el como ya saben la temática esta navidad se divide en dos categorías spider verso y no spider verso ok entonces esto primero que te voy a dar es ya abrimos uno de un spider verso uno de celda u otro de spider verso ahora uno de marvel zombies y ahora viene otra vez algo del spider verso cierra tus ojos vamos a mostrarle lo que vamos a regalarle lo vas a empezar a tocar y vas a empezar a decirme qué te parece qué crees que sea spider man es un spider man ahora tócalo dragón dorado tiene los ojos cerrados dime qué crees que de dónde crees que sea qué crees que sea ni idea no tienes ni idea haz una teoría que quieres que sea de que spider man crees que sea siente la textura por la textura supongo que es uno de una película ajá la araña siéntela lo mejor la araña que te deja ver qué película es ajá estoy en re que es andrew o es toby a ver abre los ojos quiénes no no es toby maguire toby maguire acuérdate que el de el de la la saga de columbia fue el que te regalamos este la vez pasada este es el amazing que spider man este es el spider man de andrew garfield no no este es todo este es toby maguire ves la araña debería ser más larga en la de andrew la y la así pero acuérdate que este es el de la segunda película acuérdate que en la primera película se hizo y en la segunda película se se redefinió el traje para que parecía un traje más clásico déjenos ustedes en caja de comentarios si ustedes creen que este es andrew garfield o toby maguire yo creo que es andrew garfield y si no he vivido engañado toda mi vida porque la neta es que este el de toby si se ve como un poquito o sea los spider man de toby que como el que vimos en el unboxing pasado como que se ven un poquito más gruesos no pero independientemente de eso qué te parece viene completamente articulado y este la verdad que si se siente bastante bien es una figura más o menos del año yo digo que es a ver vamos a ver el año a lo mejor nos dice que qué película es aquí dice aquí dice que es una figura espérame es una figura de marvel del año dos mil cinco si ya viste porque en las en esos tiempos cuando estaban las pelis ah no tú tienes razón en el dos mil cinco es cuando estaban las películas de toby maguire si las de andrew garfield ya son como de dos mil doce entonces este sea de ser un andrew este si es un spider man de toby maguire pero ve lo hicieron delgadito delgadito entonces se parece a mí me recuerda mucho al de al de amazing spider man yo creo que lo hicieron más asemejándose al spider man del cómic si es que esa cara el diseño del traje y en especial la araña es lo que te dice de qué película va a ser bueno ahora sí me ganaste como ven ya mi hijo ya es todo un experto de spider man si te gustó me encantó está muy bueno está genial si este es una buena edición para tu spider verso y este sí y este a diferencia del otro este 100 caja con la colección que estoy haciendo o sea con los de 12 pulgadas y si no 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 el otro el otro era de 12 pulgadas este yo creo que es un poquito más bajito este si te digo que ha de ser como de unas ocho o nueve pulgadas bueno pero se ha hecho no no si está súper cool bueno pues espero que te haya gustado y si se dan cuenta esta es una figura ya viejita es de hace es de hace del 2005 de hace 19 años entonces no siempre tienen que regalarle a los niños cosas este nuevas también pueden regalarle figuras que a lo mejor este esté en luz pero estén en buenas condiciones en este caso es una herencia de mi colección espero que te guste porque yo sé que tú eres fan del hombre araña y sé que ya en este punto tal vez seas tú más fan del hombre araña que yo entonces la verdad que disfruto que te guste este personaje y me gusta compartir este tipo de figuras contigo si está súper genial muchas gracias me encanta disfrútalo seguimos aquí en comic cueva y pues esténse atentos porque se vienen muchas sorpresas más deseales a todos feliz navidad feliz navidad chavos y si ya pasó navidad ya prepárense porque ya se vienen los reyes magos vamos